Buenas noches, inicio este video, es un Kia con estas placas TXK153A, propiedad de Abril González. En esta casa, en la privada del Boulevard Bicentenario, vive Abraham Galindo, que desconozco de donde sea, pero esta es su casa. Su esposa Abril González, acaban de maltratar a un animalito, el gatito de mi hija que tan solo tiene un mes de nacido. Es una privada, aquí en el Boulevard Bicentenario, y este tipo de personas, maltrata a los animalitos porque sin querer el gatito se escapó de la casa y se vino a meter a su propiedad. Si se pueden dar cuenta, aquí está el rastro del agua que le aventaron al gatito. Enseguida junto las imágenes y el video que le proporcionó un vecino de esta casa, que tiene gracias a Dios cámaras de seguridad. Este es su camioneta. Anda en una RAM, muy lujoso él, muy placoso según él, aquí están sus placas. Y queremos hacerlo viral junto con el presidente de la colonia, que es cómplice, y aquí se ve como en esta esquina patearon al gatito. Y no se vale amigos, quiero que conozcan la clase de persona que es, porque en la calle hacen su carita de yo no fui, y en la vida real son una porquería de persona. Son una porquería de persona que lastimaron a un pobre gatito indefenso que no les hacía nada. El gatito de aquí voló a media calle y esas cámaras nos las proporcionaron y ahí se ve como voló el gatito. Gracias. Gracias.